El analista político Roger Arteaga afirma que es lamentable la situación que enfrentan los presos o políticos en sus celdas al no ser liberados ante amenaza del COVID-19. Porque están confinados en condiciones inhóspitas y peligrosas porque con la pandemia del coronavirus esa gente está expuesta a morir encerrado ahí como animales. Creo que no es humano las acciones de este gobierno que no permiten que estos ciudadanos que han sido injustamente secuestrados permanezcan en estas condiciones y en esas cárceles. Creo que los nicaragüenses, la comunidad internacional, la iglesia, la sociedad civil, los partidos políticos están clamando y denunciando al público, a la comunidad internacional que lo que está ocurriendo en Nicaragua con estos ciudadanos es un crimen y que todo esto será responsabilidad del que está gobernando o desgobernando este país y sobre él va a caer toda la responsabilidad de lo que ocurra en las cárceles y de lo que ocurra en Nicaragua por el mal manejo que han hecho de este problema. Y creo que la comunidad internacional va a tomar muy en cuenta esto a la hora de ver quiénes son responsables y quiénes no son responsables. Recientemente el gobierno otorgó más de 2.000 indultos a presos comunes. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias. Gracias.